Como lo dije al principio, también existen los silencios dentro de las figuras musicales. Cada silencio corresponde a una duración dependiendo del signo y la figura musical a la que corresponde. En este caso, este sombrerito al revés es el correspondiente a la redonda, o sea que va a durar cuatro tiempos. El sombrerito hacia arriba es el correspondiente a la blanca y va a durar dos tiempos. Esta figurita de acá que parece un rayo es el que corresponde al de la negra y va a durar un tiempo. Y estos pequeños de acá, que parecen unas comitas, si colocamos dos, van a corresponder a dos corcheas. En el caso de los silencios, vamos a decirle SH a todos, solo que cada uno va a tener una duración diferente. El sombrerito hacia abajo va a ser SH. El sombrerito hacia arriba, que es el de la blanca, va a ser SH. El rayo, que es el correspondiente al de la negra, va a ser SH. Y el de las corcheas va a ser SH. SH SH. Por último, te voy a dejar un pequeño ejercicio. Si tú ves aquí, hice una regla numérica en la cual tú vas a seguir cada paso dependiendo de la figura. Por ejemplo, aquí en la blanca, dejé un y dos espacios porque esa es la duración de la blanca. Recuerda que a la blanca le decimos TOE, a la negra le decimos TA, a las corcheas le decimos TITI, y a la redonda le decimos TA. Y sonaría algo así el primer ejercicio. TOE, TA, TA, TI, TI, TA, TA. Ahora quiero que tú lo intentes con los demás ejercicios. También te voy a dejar un link de YouTube para que tú puedas practicar todo lo correspondiente a las figuras musicales. En este caso solamente estamos viendo la blanca, la negra, las corcheas, la redonda y el silencio de negra. Recuerden que el silencio se dice ch. También te voy a pedir que con el ejercicio que te voy a dejar en el link de YouTube, tú lo hagas de la siguiente manera. La redonda vas a hacer el sonido con los pies. La blanca vas a golpear tu muslo. La negra vas a hacer un sonido en el pecho y las corcheas vas a hacerlo con las palmas.